Y bueno, continuando con los laboratorios, ahora vamos a pasar a realizar un PAD, que es un NAT de, vamos a realizar un PAD, vamos a enmascarar un PULL, prácticamente toda la red LAN, y la vamos, va a la red ONS, vamos a enmascararla con IP PULL, con la WAM. Dicho esto, comencemos. Aquí vamos a borrar las reglas que hemos creado. Ahora sí. Primero lo que tenemos que hacer es, vamos a crear un Access List. ¿Cuál es el Access List? ¿Cómo se crea? Estamos en modo privilegiado, pasamos a modo configuración, configure terminal, luego de ello, colocamos el siguiente comando para declarar nuestro Access List extendido. IP Access List extendido, y le ponemos PAD. PAD, privada, pública. El nombre es, cualquier nombre que ustedes deseen colocarle, ¿no? Le ponemos permit, IP, y aquí colocamos la IP de nuestra LAN, que queremos que se traduzca para que tenga salida a internet con la IP pública de la WAM. Entonces, aquí colocamos la IP de la LAN, 192.168.1.0, espacio, signo de interrogación. Aquí nos pide que coloquemos la Wilcar, no la máscara. 0, 0, 0, 2, 5, 5. Y, N, para cualquier destino. Bien, listo. Y hemos creado el Access List. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la regla, el NAT. Le damos, estamos en modo privilegiado, le damos, entramos en modo configurador, y realizamos, bueno, perdón, colocamos el NAT. IP NAT Insight, Source List. Aquí vamos a agarrar, signo de interrogación, nos habla de la lista de acceso de direcciones locales, o el nombre. El nombre que le hemos colocado es esta, PAC Privada Pública. Copiamos y pegamos. Espacio, signo de interrogación. Vamos a especificar una interfaz. En este caso queremos el NAT con la WAN. Interface. Gigabit. ¿Cuál es nuestra WAN del router, del CPE? Vendría a ser la 0, 0, 0, que tiene una IP pública. Le colocamos 0, 0, 0, 0, 0. Espacio, y aquí el comando clave es el Overload. Sí, y le damos un Enter. Luego de ello, Control-Z, validamos que el IP NAT Insight y el IP NAT OSI esté configurado en las interfaces. En la WAN está el IP NAT OSI, en la LAN está el IP NAT Insight. Todo está bien. Le damos en Show IP NAT Translation. No hay nada, ninguna traducción. Entramos a la computadora. Vamos al PRONC. Le hacemos PIN a los 4.8. Y si está bien configurado, vamos a tener salida interna. Y bueno, tenemos respuesta. Pasamos a la PC 1. Igual, le hacemos PIN a los 4.8. Y tenemos respuesta. Vamos al router, realizamos el Show IP NAT Translation para ver cuáles son las traducciones. Y aquí podemos observar, ¿no? Tanto la IP, que tiene la dirección IP 192.168.1.200, como la 1.100, están siendo enmascaradas con la dirección IP pública 190.10.10.2, que vendría a ser nuestra WAN pública. ¿Qué protocolo ICMP? ¿Por qué? Porque estamos realizando un PIN.